Disculpa las mismas que ya no alcanzo un poquito Dios me parece Más queso de la mayonesita ¿Qué tal bebís? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Baby, les comento que el día de hoy Nos ha venido a visitar Nada más ni nada menos que El Mijares con su mamita Así que aprovechando que ya llega la hora del almuerzo Pues voy a hacerle una pequeñita Así una pizquita de broma ¿En qué consiste la broma? Consiste en que les vamos a dar un plato especial para ellos ¿Cuál va a ser ese plato especial? Es que le vamos a dar un arrocito con tomate y un plato Obviamente nosotros vamos a tener otro tipo de plato Porque nosotros vamos a tener algo más cargadito Vamos a tener pollo, papas Entonces vamos a ver cuál es su reacción A ver qué dicen O se comen nomás calladito O si dicen algo así que sin más que decir Acompañen Buenas tardes Buenas tardes Hola Saludos Estabamos esperando a los mamás Sí, hola Espérate pues ahora a tu turno Ya, ya Venga, Mijares Hola Hola, dime La pollo, agarra el pollo Agarra el pollo Agarra el pollo Agarra el pollo Cuidado, mano Tres necesitas Ya son muy listos ¿Desde qué edad te hizo sender a Mijares? Sí, me acuerdo Oye, mi primera hija tiene 32 ¿Casada? ¿Qué consejo? Ya de a cazar que sea independiente Ya de a cazar que sea independiente Ya mis hijos son adultos ya Mi último hijo tiene 21 ¿Casado? ¿Solteto o solteto? ¿Descansado? ¿Descansado? Ay, disculpa la niña Es que ya no alcanzó pollito Disculpa la niña Es que ya no alcanzó pollito Dios le pague Dios le pague Más bien ahí Dios le pague Porque ya no alcanzó pollito ¿Cómo no va a alcanzar el pollo? Ya no alcanzó pues ¿Cómo no va a alcanzar? Dios le pague No, tranquilo, Dios le pague Ya sabes que uno también Y... Tomemos No, pero... ¡Oye! ¿Y después ya te la noches ya? Ha traído solamente medio pues Pero igual si lo vas a comer con pues yo dale a ellos pues ¿Y yo qué como? ¡Oye! ¡Pero qué mierda! ¿Cómo no vas a traer completo pues? No, no disculpa ¡Todo espero rato para llamar! Dios le pague Sí, Dios le pague No, tranquilo, no pasa nada Dios le pague Dios le pague Ya no hay pues Por eso les doy Con gineo ¿Cómo no me va a...? Ponle... Ponle... Ponle mi pez aparte donde se da a ellos No, 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 tranquilo, no No, no, tranquilo, tranquilo, no ¿Qué es pues? Nosotros somos ya le digo a todos No, 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 no Coman, ¿qué es pues? Coman, no, no Yo estoy cansado de pollo Porque todos los días pego Me pego con mi pollo ahí, no ¿Estás triste? ¿Están cansados de pollo? ¿Pero el pollo entero? Es que pollo entero ¿Cómo vas a acabar todito? Pues si yo vi que trajo pollo entero Medio nomás era No era entero Medio Es que todos tienen que dar de comer por igual Ahí está pues No alcanzó Pero ya si tú quieres Dale el tuyo pues Ya te estoy diciendo que les des pues Pero ahí estás tú pues dale No, tranquila, Elvia Tranquila, tranquila No, por eso yo les dije disculpen que ya no alcanzó No, tranquila No, tranquila O sea no es por no darles pollo Si no es que simplemente ya no alcanzó Pero del todo Tú también no puedes avisar No puedes decir que puedes ir a traer un pollito Pero si ya es la orden ¿Qué puedo hacer ya? No lo disputan Dios le pague Nosotros estamos bien agradecidos Dios le pague No pasa nada Voy a comprar ya malve Yo Tú le dije que soy muy grande No sé quién habrá pedido pues el pollo Yo no sé quién pidió Tú le dije que compre Pero que toalla entero le dije ¿Qué? Ahí está porque creo que no ha escuchado bien Que solamente trajo un medio Es que ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a comer pollo? No, 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 no Entonces no se queme pues Póngale ahí Ya no No, no, nosotros no nos damos quejamos Dios le pare No, no, ustedes no A ellos, a ellos Dios le pare No, tranquilo, mejor de almuerzo Almuerzo, ven Vamos a comer pollo Dile, dile algo Lo mejor no nos va a comer Nosotros pues No, de que sabe mayonesito Arregala poquitas No, de que sabe mayonesito Arregala poquitas Para poner digamos Debe caída Ya me acabé de tomate de ahí. No me coma nomás. No, fue un chingolazo de arroz. Disculpa nomás qué vergüenza. Qué vergüenza. No, tranquilo, Dios me pague, me colegas. Se puede estar comiendo pollo en frente de ella en vez de dar. Como está diciendo mi mamá, preferirle dar a ellos que está comiendo pollo. Nos van a su sentir mal. No discutan, por favor, yo odio. No, tranquilo. Ya entonces le doy el mío, ya, ahí está, ya, para que no se quede, ya. No, no. Y tú doy el tuyo entonces. No, tranquilo, no pasa nada. No, no, por favor. No discutan. Nosotros vamos haciendo me quedemos a la parte de que vienen a visitar de lejos. Pero ya, pues ya le estoy dando el mío y me lo ponen acá nuevamente. ¿Y tú también te doy el tuyo? Pues entonces. No, no, tranquilo, ya no pasa nada, ya lo me... Dios te pague, agradecido, mejor que me recibiste y yo te pague. Ya me acabo el arroyo. No, 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 tranquilo, no, no, tranquilo, por favor, no nos hagan mejor, yo ya me estoy sintiendo hasta mal. No, no, tranquilo, coman, coman yo. Mejor el guineo te regalo, ¿tú? No, pechito de... Me dejaron, me dejaron, me dejaron, me dejaron, porque si hay pollo para ellos, solamente era una broma, solamente quería ver cuál era. Su reacción. Pero yo creo que ellos no van a decir no porque se comen, solo es nomás que la escuchan por ahí que decían, no ganas de pollo. Y eso, ahora me salen gritando diciendo que... pero es una broma, es una broma. No, no, de broma, no. ¿Le diste el pollo? No, de broma. No, no, ya se te ha partido ya para darle. Me cortó muy grata, no digas me comió. No sé cuál era la sorpresa, pero ahí está ya. No, Dios le pague, le agradezco mucho. Así que no te molestes, ahí está, mira quién se puso molesto ahí. No, así que ya me estrébamos. No, no, Dios le pague, Dios le pague, me fue pañe. No, sí había pollo, sí había pollo. Sí había pollo, así que... Ay no, ustedes viven, mamás con sus bromas, vean yo. No, no, pañe, pañe, Dios le pague, me lo agradezco. No lo agradezco. Danielita, si hay pollo papita para ustedes, así que... Como pues no me va a dar pollo de todo, ¿cómo no me va a dar pollo de todo? ¿Qué pensabas? Ahí está ya vieron, miren que ya le puse el pollo y las papas. Solamente quería ver cuál era su reacción y a ver qué decían también ellos. Pero ya vieron que Rommel se puso molestísimo. Pero bueno, ya enfío, eso por que estaba con el bebé dijo, ya. Pero bueno, así que ya está todo el error, el plato completo, así que bueno, disculpen a mi porque me hizo sentir mal, horrible, porque estaba sintiendo mal porque iban a pelear, porque estaba sintiendo mal, yo me sentí mal, claro, es que pocas se peleaban de verdad. Yo me sentí mal mejor, pero bueno, así que espero que les haya gustado muchísimo esta bromita, así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!